no la menor, de forma descendente como arpeggio vamos a la primera y aquí voy a hacer una aproximación cromática en los do sustenidos para unir y aquí en los do sustenidos para un do natural ok ok bueno, aquí apenas ejecuto el acorde de la menor en ese trecho aquí aquí, aquí pensando en la menor, solo que enfoquei más en esos dos autos aquí el mi, que sería el sétimo del fa, estoy aproximando por semitón, ¿cierto? y ese do también, ¿qué? sería el quinto del fa, referente al fa, estoy aproximando también por semitón ok, aquí ascendente, aquí descendente ok continuando con nuestra idea ahora voy a iniciar como voy a salir de la atómica podría salir de cualquier otro punto, ¿no? más si tú escogías no salir de la atómica, ¿ok? entonces voy a descer un intervalo de tercera menor y mi punto de llegada va a ser la sétima voy a colocar por aquí este aquí es mi punto de llegada, ¿ok? entonces entre el fa descendo para el re ahí yo quiero quiero voltar para el mi entonces yo tengo un intervalo que voy a subir cromáticamente re re sustenido y ahí llevo por semitón anotado porque sería a sétima anota que yo escogí de forma ok y ahora para completar ese otro paso voy a escoger o acorde de re menos se descendiendo de forma arpellada obtengo re do la y un fa bueno de esa manera acabamos de crear nuestra primera frase ¿cierto? vamos, el segundo acorde de nuestra progresión sería un si menor si menor tenemos un compasso en ese si menor ok ahora vamos observar dos cosas yo necesito crear una conexión cuando voy con el próximo acorde, ¿cierto? aquí yo finalice en un fa ¿cierto? el próximo acorde es un si menor entonces yo voy a utilizar un arpejo que está pensando en una teta de fa ser y un menor con césimo entonces voy a asociar esas notas como última nota es aquí entonces aquí yo tengo un fa sostenido que está a semitón de ese fa entonces yo estoy conectando por semitón ¿ok? y voy a deslizar voy a comenzar a deslizar ese arpejo yo tengo un fa mi do sostenido ¿ok? el próximo arpejo que voy a usar es un celular acima de ese acorde va a ser un si menor entonces yo está aquí la perdón aquí la do sostenido mi y el sol sostenido ¿ok? aquí voy a colocar aquí un estrellito voy a colocar aquí un estrellito fácil tener un menor con césimo ¿cierto? va a ser ese trecho aquí está faltando una nota ¿tá? tenemos aquí el primer grupo de concheas y aquí necesito de más una conchea el miro alvo que es el la estoy creando una conexión ¿cierto? aquí voy a colocar el sol sostenido y estoy creando esta conexión en una pasión cromática y aquí hago el desplazamiento del tetraedro de la mayor con la sétima mayor entonces ahora sí ¿ok? aquí va a dar 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 próximo acorde va a ser un mi un mi sete con la décima tercera memoria aquí yo puedo puedo hacer diferente bueno a idea de conectar con tetraedro ya da para entender que es una base entonces ustedes escolhen un punto hacen una aproximación cromática esa noticia que ustedes pueden escoger naturalmente para aproximar a una nota de la teta que ustedes escolhen sobre por acima de la base puede ser de atónica o no de atónica funciona también ok en este caso que yo voy a pensar en una permutación ¿cierto? entonces voy a salir de aquí de la 9 memoria y para la tónica a decima tercera memoria y voy a finalizar en la tercera mayor entonces yo tengo estos graus aquí aquí ¿qué? memoria 2 1 memoria 6 3 o memoria 9 memoria 13 y la misma nota aquí ¿qué? bueno ainda me falta otra célula aquí entonces aquí puedo salir de la quinta mi fa y pues voy a una tercera mayor ¿qué que fiz aquí si aquí es una quinta estoy preguntando uno aquí vemos dos y aquí está tercera este trecho aquí hasta aquí estoy preguntando estoy haciendo una preguntación ok estoy usando apenas los graus del propio acorde ¿cierto? aquí estoy haciendo una sobreposición de otras tetras que tienen alguna nota en común bueno entonces vamos ver este ejercicio como va a ficar los acordes si menor y 7 con 3 si demol ok vamos llegar hasta ahí y después mi demol entonces la primera idea es oh próxima vez no si demol prácticamente se o arpejo de re menor descendendo descendendo aquí quebrei o arpejo quebrei eso ahí porque una permuta son aquí de fa seis acima de si demol ok entonces y automáticamente fiquen esa nota y troqué la armonía para un mi bemol que da un efecto interesante porque ese la pasó a ser una tensión en el próximo acorde de bemol ok toque